hey chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español un montón de tiempo sin vernos y bueno como hay speed balanza pues me he decidido a jugar unas partiditas a ver a ver cómo se nos da chicos a ver cómo se nos da a ver venga venga vamos vamos late game hueco cuando pone cuando pone sobre led game es que no va a hacerle el game vamos eso lo tengo muy claro a ver a ver dependiendo de lo que nos toque hombre el cañón la verdad que el cañón me gusta me gusta bastante el cañón me gusta bastante chicos a ver vamos a poner por aquí arriba vamos a poner por aquí arriba joder como tardó leches como tardo bueno se nos se nos ha ido alguna se nos ha ido alguna no pasa nada no pasa absolutamente nada chicos a ver ahí le damos ahí vamos a mandarle vamos a mandarle unas rosas vamos a mandarle unos globitos rosa vale vale ok ok mckay bueno vamos a empezar ya a mejorar los platanales a mejorar los platanales ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos y hay que tener en cuenta chicos que estamos con el speed speed better better soil mira parece que con eso con eso lo que hace es que genera si genera en vez de 120 genera 156 bueno bueno está bien está bien es mayor mayor sol para los platanales y por eso bueno pues puede puede hacer una una fábrica de éstas de plátano más rápida y chicos que nos vienen que nos vienen aquí a toda pastilla muy bien casi nos pillas casi nos pillas muy bien el chaval este oye anda ahí he vendido he vendido el farmer en vez de vender la granja he vendido el farmer chicos joder pues vaya gaita vaya faena más grande pero bueno vamos a ver vale voy a empezar voy a empezar a poner ya por aquí voy a empezar a poner ya por aquí chicos porque me va a empezar a mandar me imagino cosas a empezar a mandar cositas y no me apetece lo que se dice nada y no me apetece lo que se dice nada de nada pero nada de nada a ver voy a mandarle yo ahora voy a mandarle yo ahora y le mando con esto que esto me parece que lo que hace ralentizar ralentiza sus sus tropas bueno bueno es que estas estas chismas chicos son son de de las del sabotaje este sabotaje este es que a mí no me gusta nada no me gusta nada pero bueno chicos es lo que hay es lo que hay entonces parece que el sabotaje este lo que hace es que sus tropas disparen más lento o alguna cosa de estas pero bueno oye sabéis lo que os digo que es que a mí mejor usarlo pero pero es que lo han usado un montón de veces conmigo entonces oye pues 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 hay que hay que utilizarlo vale hay que utilizarlo luego si queréis damos una vueltecita porque ahora a ver sparkly javelina javelina 89 149 bueno pues sparkly vamos a jugar con sparkly a ver chicos el sabotaje este a mira lo asalta lo asalta el intercambio bueno bueno no está mal oye no han cambiado han cambiado algún mapa ahora se pueden poner menos platanales en determinados sitios por ejemplo en la granja esta de calabaza se han puesto por ahí abajo unas unas cosas que impiden que se puedan poner impiden que se puedan poner bueno vamos a poner por aquí por aquí por aquí vale voy a poner ya por aquí un farmer vale y voy a poner ya aquí un uno de estos uno de estos uno de esos muy bien bueno helicópteros nos pone helicópteros va a estar jorobado luego luego le echamos una ojeada chicos al tema este de los sabotajes a ver solo se pueden poner tres tres powers vale entonces tienes que elegir cuáles cuáles quieres ya veis que yo antes ponía los clavitos y tal pero desde que pusieron los sabotajes pues lo he quitado lo he quitado y estoy empezando a utilizar sabotajes porque claro a mi me lo usaban y joder chicos pues pues he visto que te dejan hecho polvo hecho polvo que coste que no me gusta nada ah y lo que si os puedo decir es que si quieres que te suba el XP de los sabotajes pues tienes que usar sabotaje digamos te sube el XP de los tres que tengas aquí vale entonces bueno ah y luego hay uno que es común que es estándar para todos eh y ese luego lo puedes vender y y comprar el que el que prefieras pero vamos que es que es no es que sea no es que sea mucho lío pero pero vamos un poquito enrevesado aquí el tema de de los XP eh bueno a ver voy a poner una de estas por aquí vale vale ok voy a hacer otro platanal de estos gordos y bueno vamos a poner de 3000 de 3000 voy a poner uno de estos por si acaso decide este hombre mandarme mandarme alguna cosa y voy a empezar a poner alguno más de estos chicos eh porque claro y a ver a ver mira ya puedo ya puedo mandar ya puedo mandar vale vale empezamos a mandar le damos al sabotaje y la verdad que el sabotaje este es una faena es una faena porque claro va va lo suyo mucho más lento entonces pues 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 eso lo siento mucho eh lo siento mucho Javelina pero es que es lo que hay chicos es lo que hay a ver os voy os voy a intentar explicar un poquito de powers and towers lo poco lo poco que yo sé eh lo poco que yo sé a ver puedes coger tenemos ahora el track power 23.349 y de aquí puedes coger esto o sea vamos a ver tenemos track powers que son los clavitos y cosas de estas que se ponen o el escudo o el glue vale luego tower powers tower powers digamos es es como como afecta la potencia la potencia de tus torres que tus torres disparen más rápido cosas de estas ya sabéis que todas bueno pues tienen un límite aquí aquí te aparece como son por ejemplo yo eh la velocidad de ataque es un 85% mayor y el rango es un 20% vale durante 16 segundos y tiene 3 usos vale eh cuando se te acaban las 3 pues ya pues ya no puedes no puedes acelerar digamos tus tus tropas vale son son lo que lo que yo antes siempre llamaba los bus este este es el bus de defensa vale que ahora lo llaman la potencia de las torres entonces bueno pues a mi esta es la que más me gusta porque lo que hace es que disparen bastante más rápido aquí arriba tenéis eh lo que lo que tenemos de Tower Power XP 8654 y bueno pues aquí podéis ver que para esta nos para pillar esta por ejemplo nos requiere 7500 para desbloquearla vale este lo que hace es destruir instantáneamente el el más gran el el bloom pero globo más grande vale de la pantalla y tiene 5 usos pero el globo bueno estas son el bus el bus de ataque vale entonces en el bus de ataque yo tengo puesto uno tengo puesto uno que es incrementar el daño digamos esto sobre todo se usa para los cepelines y yo para los cepelines verdes es el que le pone como una coraza de hierro al cepelín verde pero en rondas bajas vale en rondas altas no vale para nada entonces incrementa el daño el daño al 30% y la velocidad al 30% también al mandar globos de clase moab vale para todo tipo de cepelines azules rojos y verdes durante 15 segundos y tiene 3 usos yo puedo elegir este o puedo elegir este o puedo elegir este vale entonces han metido uno nuevo uno nuevo que es el el sabotaje y el sabotaje lo que hace es jorobar las defensas del contrario vale bueno puedes hacer por ejemplo que no genere tanto dinero que sus que sus tropas vayan más despacito vale por ejemplo yo lo que hago con este con este porque no tengo no tengo comprado ninguno no tengo comprado ninguno bueno parece ah mira 8 segundos y el otro es 15 bueno y este necesita 500 pues mira voy a comprar este vale dice que las torres del oponente ataquen un 15% más despacio durante 12 segundos y tiene 3 usos vale entonces bueno pues yo tenía uno y ahora he pillado este mirad antes tenía 2 cacharritos y ahora tengo 3 luego por ejemplo está este otro que en vez de 15 son 25 25% 8 segundos y este era 15% 12 segundos bueno luego ya está el siguiente vale que reduce que reduce el ataque de los oponentes el rango en el 66% por 15 segundos o sea el 66% es que se queda muy reducido el rango vale y luego hay uno que es el eco el eco la potencia de de platanales dinero verde etcétera etcétera vale que este por ejemplo habéis visto que en una de las partidas en vez de generar a 120 de los plátanos le generaba 156 bueno pues es que tiene comprado tiene elegido esto a mí esto pues no me gusta mucho yo las que las que tengo las que tengo ahora antes tenía el track power el bus de defensa y el bus de ataque y ahora he quitado el track power vale y he metido el sabotaje que es mejor que es peor pues chicos no lo sé la verdad que este juego ahora pues no me gusta tanto como me gustaba pero pero bueno yo normalmente juego pues cuando hay alguna cosa de bananza pero claro cuando hay bananza de 5 medallones pues mejor va cuando hay bananza aunque sea speed de 2.000 bueno pues intento jugar aunque hay veces hay veces que pierdo hay veces que pierdo pero bueno oye es lo que hay es lo que hay pero ya os digo que bueno lo podéis ver ahora lo podéis ver fíjate hoy el 4.582 con 8.000 o sea vamos que voy voy de pena ¿por qué? porque es que es la primera las primeras partidas que he echado o sea entonces pues no no me parece que Ninja Kiwi ha querido hacer caja ha querido hacer caja y lo que está claro que lo que más gusta es el bananza fijaos que aquí tenemos speed bananza de 2.000 hay 534 jugadores y aquí R3 de 500 hay 492 o sea incluso fíjate el random trio 480 el de 5 entonces yo lo que no entiendo por qué Ninja Kiwi no pone más bananza pero altos altos es lo que tendría que hacer ¿vale? entonces yo creo que se animaría más la gente a jugar partidas de ese estilo bueno chicos llevamos 15 minutos yo creo que está bien la duración del vídeo hemos jugado tres partiditas y yo bueno pues me despido a vosotros ¿vale? ha sido un placer estar con vosotros si os ha gustado el vídeo dadle like suscribíos al canal este suscribíos también al de Gajunior y nada oye que va a haber sorpresitas en el canal mío y en el de Gajunior pues estos días ¿vale? así que estad muy atentos venga chicos un fuerte abrazo hasta otra bye bye